Buenas noches, buenas noches, aquí subido Víctor Bugarín, de Navajas Bugarín, Bugarín TV y Bugarín Live con mi gran amigo John Vergara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por la visita a nuestro país. Es importante, en verdad, que un gran aficionado como tú de México venga a visitarnos acá al Perú. Estamos muy contentos por ello. La verdad que me ha tratado muy bien la gente. Tu primo, Carlos Vergara, también me ha tratado muy, muy bien. Tiene un año diciendo que viniera para acá, una vez le quedé mal y ya casi le quedé mal otra vez porque se murió un tío mío, pero fui al este, al Abelaro y luego ya lo sepultaron un día después. Gracias. ¿Cuál es el último tío de gallero? Bueno, yo crío gallos desde que tenía 12 años. Tengo ahora 50, pero la tradición de los gallos viene de mis abuelos, de hace 100 años. Es una linda afición que la llevamos, creo, en la sangre y en verdad los gallos es nuestra pasión. Aquí en el Perú se crea mucho gallo, gallo peruano y diferente a los gallos que ustedes crean en México, pero creo que los gallos es uno solo en el mundo. Y es una linda afición que estamos ahí siempre, siempre tratando de ganar, que es lo más difícil. Yo creo que aquí en Perú ustedes son muy orgullosos de sus líneas. O sea, la gente dice, ah, yo tengo desde mi abuelo de gallero y tengo las mismas líneas de hace, de mi abuelo. Y aquí son muy orgullosos de esa parte, ¿verdad? Sí. En Perú nosotros tenemos una línea que le llamamos los gallos peruanos, que en verdad son unos gallos criollos que nosotros tenemos, pero ahora mucho estamos metiendo, haciendo cruzas con gallos mexicanos, gallos americanos, ¿no? De repente un poquito para refrescar estas líneas que tenemos muchos años aquí en el Perú. Y esa refrescada o ese meterle gallo americano, ¿qué es lo que le da más al gallo peruano? Nos da, nuestros gallos en sí pesan pues 5 kilos, 4 kilos y medio, son gallos muy grandes, ¿no? Y a veces nos falta un poco velocidad, nos falta corte, y eso es lo que más o menos buscamos nosotros metiendo estas líneas americanas, estas líneas mexicanas, ¿no? Lo que nos aporta es eso, ¿no? Corte y rapidez. Exactamente, corte y rapidez. Casta, ¿no? Casta también, también casta, casta también nos aporta bastante, ¿no? En sí nuestros gallos también son muy encastados, pero el gallo, creemos que el gallo americano y mexicano aporta mucha casta también a nuestros gallos peruanos. ¿Crees que el gallo americano sea más castudo que el gallo peruano? No lo sé, mira, yo sigo mucho los gallos mexicanos que juegan en Filipinas, ¿no? Que los gallos filipinos son casi parecidos a nuestros gallos, nosotros jugamos con navaja, pues, de 7, 8 centímetros, 9 centímetros. Nuestros gallos peruanos son gallos muy grandes, gallos encastados. Creo que nos aporta, como lo dije hace un momento, un poquito de casta, pero no es que nuestros gallos no sean encastados, ¿no? Hay muchos criadores en Perú que tienen muy buenos gallos, muy buenas líneas, gallos encastados con aire, ¿no? Pero en el tiempo creo que vamos perdiendo esas cualidades de nuestros gallos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Traemos un gallo mexicano, un gallo americano para refrescar nuestras líneas, ¿no? Pero luego de una vuelta regresamos a nuestras líneas de nuestros gallos peruanos, ¿no? Bueno, una cosa que sí les envidia a ustedes es que ustedes tienen gallos peruanos, o sea, gallos que tienen aquí ya 200, 300, 400, 500 años. Así es, y en México no tenemos eso. En México todos los gallos que tenemos son, no hay gallos, así queridas, mexicanos. Nuestros gallos son gallos americanos que trajimos de Estados Unidos. Entonces, no hay gallos, en México no tenemos el dicho de decir, hay un gallo mexicano, porque todos los gallos vienen de Estados Unidos, todas nuestras líneas. Así es, nuestros gallos, en el Perú hay mucha afición y en verdad, en cada lugar donde crían gallos, siempre tratan de tener un gallo criollo, que nosotros le llamamos un gallo peruano, ¿no? Y las cualidades de nuestros gallos peruanos son que son gallos muy fuertes, muy alcanzados, ¿no? Que tienen mucha potencia. Y en verdad, en cualquier lado en el Perú se juegan buenos gallos, ¿no? Muy buenos gallos. Ahorita viven unas peleas, yo creo que es diferente a la casta aquí, o sea, a lo que nosotros llamamos casta, porque aquí ponen la tabla y están los dos animales y se quedan quietos. Y nosotros, los gallos americanos, si pasaría eso, se pelearían más. Como que tienen más coraje a la larga los gallos americanos y ustedes son más explosivos de un minuto, dos minutos. Y nosotros son más explosivos a la larga, yo pienso. Bueno, sí, yo creo, mira, nosotros jugamos gallos en estas épocas donde en el Perú hay mucha humedad en muchos lugares del Perú y creo que a nosotros los peruanos nos falta un poquito trabajar esto que ustedes trabajan mucho, Víctor, que es el tema de la temperatura y humedad. Eso todavía en el Perú muy pocos galpones, muy pocos criadores se hacen, pero creo que en el camino estamos aprendiendo de ustedes, los mexicanos y los americanos que juegan mucho esto por el tema de la temperatura y humedad, que en verdad los gallos cortan mejor, pelean mejor, ¿no? Mira, a partir de noviembre que el clima cambia en el Perú, que empieza a ser un poquito más sol y menos humedad, los gallos pelean totalmente diferentes. Porque bajan la humedad. Baja la humedad, exacto, a un 60, 70%. Pero aquí no usan trailas, aquí no usan cuartos del clima. Aquí están como Guatemala y Honduras, que nadie usa trailas, nadie usa humedad, nadie usa cuartos. Y en Estados Unidos se ha usado así por 30, 40 años la humedad, se ha controlado la humedad y apenas tiene como unos 10 años que han estado controlando la humedad en México también. Sí, yo creo que el Perú, nosotros aprendemos muy rápido, ¿no? Y en verdad vemos si en otros lugares funciona, en el caso de México funciona el tema de la temperatura y humedad, nosotros también vamos a implementar eso. Yo juego con temperatura y humedad. No tengo trailas, pero sí controla la temperatura a 60 y la humedad a 21 grados. ¿Pero cómo la controla si no tiene trailas? Lo que pasa es que en los casilleros que nos dan, yo traigo mis equipos y pongo la temperatura y humedad y voy regulando que no se vaya. Y también si veo que el gallo, por ejemplo, está a 24 grados, no prendo el equipo para darle un poquito de aire acondicionado y que se va regulando la temperatura, ¿no? Eso es lo que hacemos. ¿Pero el cuarto sellado o no? Cuarto sellado, sí, cuarto sellado. Ah, entonces si empieza el día a controlar la humedad. Sí, sí, sí. Yo estoy controlando hace tres, cuatro años eso. Estoy con esta técnica y puliendo día a día, ¿no? ¿Para poder mejorar el corte con eso? Yo sí. Mis gallos cuando salen a pelear han mejorado mucho el corte. También veo que el gallo esté alegre, que el gallo esté haciendo una deposición adecuada, pues no muy aguado ni muy seco, ¿no? Entonces eso controlo también mucho, ¿no? Y aquí ustedes no vacían el gallo tampoco, ¿no? No, no vaciamos el gallo. Lo que sí yo hago es que tres días antes de jugar le doy muy poquita comida al gallo, entonces trato de que el gallo juega. ¿Ah, sí, pero empiezas a vaciarlo poquito? Sí, sí, sí. Porque la media no los vacían nada. No, no los vacían. Acá en el Perú tenemos una creencia de que el gallo debe jugar como está, ¿no? En su ambiente natural. ¿Crees que no aguanten la vaciada? Porque no todos los gallos aguantan la vaciada. Sí, yo creo que es un tema importante que poco a poco lo vamos a implementar. Creo que todos mis compañeros galleros en el Perú vamos a implementar en el camino esto, pero hay algunos criadores también que tienen su manera de jugar, ¿no? Y también hay que respetar eso, ¿no? Que dicen que el gallo tiene que jugar en su estado natural. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que el tema de la temperatura y humedad es un tema importante. Pero no vacío tu gallo tanto. No vacío tanto el gallo. Porque todavía en esa técnica estamos como puliendo, ¿no? Pero me da buenos resultados con esto de la temperatura y humedad y tres días antes darle muy poquita comida, que el gallo esté... Cuatro le bajas. Nosotros damos de 80, 90, 100 gramos, te dan 120 gramos al día, ¿no? Sí, sí, porque nuestros gallos son muy grandes, ¿no? Yo le damos unos 25 gramos más o menos de comida... ¿Un día antes? Un día, no, tres días antes, pero que no sea una comida pues muy dura, ¿no? Generalmente le damos un producto que sea de digestión rápida, ¿no? ¿Usas arroz cocido, usas peles mojados? Sí, uso peles, peles mojados. ¿Con lecho o con agua? Con agua, con agua de botella, ¿no? ¿Aquí nunca flashean el gallo? No. ¿Flashear el gallo es dar pan con leche o arroz con leche tres o cuatro días antes para limpiar el gallo? No, 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 eso creo que no lo hacemos nadie. Nosotros lo hacemos así. La flasheada se hace cada... Bueno, muchas veces lo hace, mucha gente lo hace una vez antes de jugar. Yo lo hago cada semana para acostumbrar al gallo a la flasheada. Lo que pasa es que tú le das arroz con leche o pan con leche cada semana y luego la última es ese miércoles para jugar el sábado. Y como el gallo no es tolerante a la lactosa, le das pan con leche o arroz con leche y lo que hace es que limpia el gallo. Entonces ya lo que tú le metas ya no tiene excremento viejo en el intestino y todo va fluyendo más rápido. Entonces ese es el flasheo, el famoso flasheo. Nosotros lo hacemos para limpiar el gallo y para que sea más... Es más importante, yo siempre he dicho, es más importante que el gallo esté dirigiendo, dirigiendo la comida, que esté vacío. Es más importante. Y es más importante que el gallo... Te puedes pasar con poquita comida, pero no con mucha humedad. Si traes mucha humedad, tu gallo va a tirar a morder, va a sangrar mucho, va a pegar segundo, va a ser más aguado. Cuando el gallo trae mucha humedad... Hay dos clases de humedad. La humedad en intestinos, que es mala, y la humedad en los músculos, que es la buena. Entonces, ocupamos humedad en los músculos para que haya flexibilidad, pero poca humedad en los intestinos, para que el gallo juegue mejor. Sí, sí, son técnicas en verdad que seguramente... Y Anjo, tú estás listo en puras pendejadas. Sí, sí, mira, nosotros en verdad poco a poco vamos a implementar, creo, estamos en ese camino. Ahora, aquí en el Perú se está jugando mucho gallo mediasangre, que nosotros llamamos, que es un cruce de gallo peruano con gallo americano, o gallo mexicano, ¿no? Entonces, para darle eso, ¿no? Antes los gallos eran mucho más grandes todavía, ¿no? Ahora hay gallos que nosotros llamamos terciados, un poco más pequeños, de los gallos que estamos acostumbrados a jugar, ¿no? ¿Se fueron de 12 libras a cuánto? Nos fuimos ahora, los gallos están jugando de 12 libras, 13 libras, que jugábamos antes 14 libras, ahora estamos jugando gallos de 8, 9 libras, ¿no? ¿Qué gallos, qué líneas has metido a tus gallos? Yo tengo unas líneas de... Yo es Stanford de hace muchos años, esa es la única línea americana que tengo, y ahora hace poco que, hace un año he traído líneas de Carol Nesmi, he traído también algunas líneas de Bobby Payton, ¿no? Entonces, en esas líneas estamos trabajando. ¿De Bobby Payton, con qué ganas, ¿de los demócratas o de cuál? De Bobby Payton he traído los hash y suéter. Esas son las líneas que nos han aportado algo, ya hemos topado algunos pollos y sí, sí, nos han aportado. ¿Pero tú ya no has jugado todavía? No, todavía no, pero la línea antigua que yo tengo de yo a Stanford, sí me han pegado muy bien, ganadores al 90%. ¡Guau! ¿A la gratis qué? ¿Qué alzoso o qué? Suéter. ¿Suéter? Sí. ¿Y qué mejoró tu línea con esos suéteres? El suéter con nuestras gallinas criollas, ¿no? Que nosotros llamamos nuestras gallinas peruanas. ¿Y qué le mejoró? ¿Qué le dio más? Nos dio más puntería y nos dio un poco más de aire. Va, va, va. ¿Cómo aire? ¿Más condición? Vuelan más de... O más... Vuelan más en los gallos. Vuelan para arriba más los gallos. ¿Cómo ves tú el futuro de los gallos aquí en Perú? ¿Ha crecido la afección o estás estable? En el Perú en general, en cualquier lugar del Perú se juegan gallos. Siempre. El Perú es un país muy gallero, ¿no? Y los gallos están creciendo día a día más en el Perú. Aquí hay un potencial enorme para seguir creciendo, ¿no? O sea, y los campeonatos, en verdad, que ahora hay... Cada dos días hay campeonatos de 300 mil dólares, de 250 mil dólares por campeonato, ¿no? O sea, son campeonatos a lo largo del año. Jugamos hasta diciembre nosotros todos los años. Pero aquí paran la muda... Nosotros le llamamos la pluma, ustedes dirían la muda. Sí. Que es cuando paran de jugar. Así es. ¿Y paran de jugar completamente? Sí. Nosotros paramos de jugar completamente a partir de noviembre, diciembre y hasta mayo que empiezan los campeonatos, ¿no? Que en verdad los gallos se quedan, pues cambian de pluma, ¿no? ¿No hay nada de peleas? Casi nada. En algunas partes del Perú, por el tema del clima, en Guaral, por ejemplo, se juegan un poco de gallos en ese tiempo de muda, pero no es como en un tiempo normal, ¿no? Bajan mucho las peleas. Bajan las peleas. ¿Tus gallos en tiempo de muda o muda o pluma, pelean? No. Yo dejo... No, pero sí pelean o no. Sí. Vamos, este... Algunos vamos topando, vamos haciendo peleas los pollos, mirando las líneas, qué cosa ha pegado, qué no ha pegado, porque en verdad no todo pega, ¿no? O sea, en verdad podemos traer líneas muy buenas, pero con nuestros animales no dan el resultado que nosotros queremos, ¿no? Que para mí es aire, corte, casta, abajo, ¿no? O sea, que el gallo remate, ¿no? Ahora, ustedes, tú cuando metes un gallo americano, echas el gallo americano con tus gallinas, con tus gallinas estas... Criollas. 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 Metes a mitad, mitad, y luego las hijas, ¿qué haces con las hijas? Sí, lo que hacemos es, metemos un gallo americano con una gallina criolla en nosotros, vemos el resultado, y luego regresamos, o sea, tratamos de trabajar por los dos lados, ¿no? O sea, un gallo, una gallina media sangre, podemos nuevamente meter de repente al gallo para tener un padrillo, o regresamos a nuestro gallo criollo, ¿no? Ok. Y le damos, o sea, lo que hacemos es, lo que nosotros le damos es un puntazo de americano, ¿no? Pero le sacas la sangre, o sea, nosotros llamamos que, o sea, si te vas al lado de la gallina, le echarías los hijos a la gallina para que ya saques tres cuartos y un cuarto americano y luego un octavo. ¿Vas así o te vas para el otro lado, o le echas las hijas al gallo americano para sacar tres cuartos americanos? Así es, así es. Yo ya nosotros, bueno, al menos en mi experiencia, cuando tú te alejas mucho del gallo americano, pierdes cualidades, o sea, pierdes velocidad, pierdes corte. Yo creo, yo al menos saco hasta tres cuartos americanos. Más no, un cuarto ya no, porque se pierde cualidades. Entonces trato de estar ahí, ¿no? En ese rango. Y con tres cuartos americanos, un cuarto peruano, ¿todos te quedan gallos muy pesados? Lo que pasa es que nuestras gallinas son grandes, nuestras gallinas pesan ocho o nueve libras, entonces nuestras gallinas botan gallos grandes alcanzados, ¿no? Entonces sí, sí, nos funciona, gallos para cancha, ¿no? Para cancha es para palenque. Para palenque, correcto. Gallos para palenque. Bueno, para cancha, aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias, John. ¿Algo que quieres? Dale un consejo aquí a los galleros nuevos que van entrando. Mira, yo creo que más que un consejo, en verdad, lo que quiero es primero, Víctor, agradecerte la visita e invitar a todos los hermanos mexicanos que vengan a visitarnos al Perú. Aquí en el Perú los vamos a recibir con los brazos abiertos, en verdad, y nos gustaría mucho que nos visiten para aprender también de los hermanos mexicanos. Ya digo que va a venir este Roberto Ramírez, ya invito también a Carlos Martínez, su hermano trabaja con Cascabeles, se llama Ricky, fue el pastor del año ahí en México. Y también te invito a ti también, te invito a ti y a tu primo Carlos. Yo te quedo encantado con Carlos, la verdad. Me ha enseñado mucho, mucho agradecido, estoy muy agradecido con él. Y te invito para México para que veas el nivel allá. Y aquí estuvo Nati, anduvo jugando, ¿no? Sí, como te decía Víctor, gracias por venir, estuvimos hace un par de años, tuvimos la visita en Natividad Osuna, gran amigo a quien le mando también un fuerte abrazo, e invitar a todos los amigos mexicanos a que vengan al Perú, los vamos a recibir con los brazos abiertos, y que conozcan nuestros gallos navajeros peruanos, que es totalmente diferente a los gallos de ustedes. Entonces, las líneas que gastas con Sanford, ¿la gastas por Nati o la gastas totalmente con Sanford? Actividad, a través de Natividad, hace unos 8 o 10 años. Y todavía la mantienes todavía. Así es. Bueno, Iván, muchas gracias, la verdad fue un gusto. Gracias Víctor por la visita. Bien encantado con todo aquí, con la superidad de aquí de la gente. La comida hermosa, la comida, la muy buena comida. Muchas gracias, muchas gracias y espero que no sea la última vez que nos visita Víctor y a todos los hermanos mexicanos, aquí los esperamos. Todos invitados para la nueva página de Bugarín TV y Bugarín Live, donde van a poder apostar en vivo y ver las pedazas en vivo también. Muchas gracias y Dios me lo bendiga a todos. Gracias.